¿Qué es lo que se acaba de realizar? Sí, en realidad apoyando a la familia MEMA en esto de la organización del torneo provincial hoy se ha presentado con un orfebre catamarqueño el cinturón en reconocimiento a MEMA con el título provincial el cual se va a desarrollar en distintas etapas si Dios quiere para noviembre va a estar el campeón provincial con este título que ha organizado señora MEMA, Chano Martínez, tú, Hugo Soto muchísima gente del boxeo tuvo la comisión de boxeo municipal que por supuesto es quien fiscaliza y organiza y nosotros acompañándolos con una característica muy especial de que hay muchos boxeadores del interior de Santa María, Andalá, Dolente, Inogasta entonces creo que eso también es muy importante y bueno, acompañándolos que mañana comienza el cruzamiento y va a continuar hasta fin de año para ver quién va a tomar este título Fundamentalmente con esta propuesta es integrar el interior Es integrar el interior y es apoyar este deporte que lo venimos apoyando y que los distintos promotores de boxeo así como también en agosto hay una que organiza el Vigitapia y ahora la familia MEMA, Carina MEMA entonces creo que todo esto hace que cada vez el boxeo siga creciendo, que tengan oportunidades y en este caso una propuesta nueva que es este título provincial en nombre de Silvia MEMA que bueno, nos pareció bastante atractivo y como decía, y que recién estuvimos también con Hugo Soto que estamos trabajando mucho en lo importante la experiencia de él, como le transmite, estuvimos también en su casa organizando el gimnasio de él así que creo que son baluartes de nuestro deporte que tenemos que hacer y hoy con esta cuestión del alcohol, de la droga creo que el boxeo más allá de los logros deportivos porque campeones siempre hay uno que gana pero creo que el que practica el deporte es muy importante porque lo saca de la calle y creo que eso es importantísimo no solamente boxeo tenemos en estas vacaciones sino que se suma...